En la planta de componentes hubo una votación válida de 1.023 trabajadores, donde CATEM obtuvo 586, el otro sindicato 427. En ensambles votaron 1.567 trabajadores, de los cuales CATEM obtuvo 876 y el otro sindicato 691. Y en el A2, como se le llama, votaron 792 trabajadores, de los cuales CATEM tuvo 582 y el otro sindicato 200. Esto da como resultado un 75.25 en porcentajes, habiendo 37 votos nulos entre las tres. Entonces, no es un 1% ni un 2%, es una ventaja muy amplia. Es un problema. Aquí es un tema totalmente entre la empresa y los trabajadores. Yo soy respetuoso del gobernador. Yo hablé con el gobernador en la toma de protesta de Zacatecas, una semana antes del recuento aquí, y le pedí que no se metiera, por favor, que no metiera las manos en el, en el, que hiciéramos un evento así. Yo le dije que yo no iba a ir a romper la paz laboral, porque no es mi estilo. Mi estilo es hacer un sindicalismo de altura. Y lo primero que hago en todos lados es reconocer a los empresarios. La única opción que tengo fue que en los 60 años de Nissan, tiró línea, diciendo en su discurso que no hay que voltear a otro lado, que hay que seguir como estamos. En el nombre llevamos la penitencia. Confederación Autónoma. Si aquí los compañeros de Nissan, pues quieren ser del PAN, pues que sean del PAN. Si ella quiere ser del PRI, que sea del PRI. Si él quiere ser de Fuerza por México, que sea de Fuerza por México. Si él quiere ser del PAN, hay libertad, que es lo que se ocupaba. ¿Sí? Hay libertad. Yo soy muy respetuoso del pensamiento de cada quien. Yo tengo mi propia rutina como senador. Ni siquiera estoy dado de alta en morena. No está atrás el presidente de una confederación. Catem nace en el sexenio de Felipe Calderón, que era presidente panista. Es cuando yo saco la toma de nota. Entonces, yo tengo en lo personal en lo personal, no en lo colegiado. Una relación respetuosa y de afecto por el presidente. Para que se haga una revisión dentro de la empresa Nissan de 10 años para acá, en qué se han gastado las cuotas de los trabajadores. Y si no está comprobado en qué se han gastado las cuotas de los trabajadores, iniciaremos procesos penales. Hay que tener vergüenza. No puedes chingar a la gente si ya bastante jodida está. Es lo que no han entendido los líderes. El sindicalismo ya cambió porque México ya cambió. Entonces, no puede haber líderes más ricos y trabajadores más jodidos. Eso ya se acabó de que me das tanto, te firmo el contrato, ahí lo guardas para que no llegue otro sindicato y los trabajadores se chingan. Eso ya se acabó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!